Vamos a hacer la Expo Navideña de esta edición 2023. La teníamos prevista en un primer momento para el 16 de diciembre, pero bueno, con los cambios climáticos que estamos sufriendo últimamente, la tuvimos que posponer para este viernes 22 de diciembre. Muy bien, ¿de qué se va a tratar? ¿Qué es lo que van a poder encontrar los vecinos y vecinas ahí? Bueno, en principio vamos a iniciar a las 17 horas con expositores, cerveceros, artesanos, música navideña. Y vamos a concluir a las 21 horas con el show central navideño, con bailarines. Y bueno, con la presencia de Papá Noel, con su sillón, para sacarse fotos con los niños y que puedan dejar sus cartas. ¿Y en dónde lo están organizando? Va a estar emplazado en Boulevard Ayacucho y Costanera de Viedma, donde también tenemos nuestro árbol de Navidad. También darle la posibilidad a todos aquellos artesanos, emprendedores, que tengan la posibilidad también de poder vender sus cosas. Estamos atravesando una situación económica compleja. Y también desde la Junta Vecinal queremos darles el espacio y la oportunidad de generar estos momentos para que puedan también vender sus cosas. Muy bien, reiteramos entonces el día y el horario. Bien, viernes 22 de diciembre, a partir de las 17 horas, Boulevard Ayacucho y Costanera, Expo Belgrano Navidad.